Y seguimos recorriendo todo el Perú, Encanto del Valle Me dices que no me quieres porque soy Ponchito de Lana Me dices que no me quieres porque soy Ponchito de Lana Yo tampoco te quiero a ti porque eres un aragona Yo tampoco te quiero a ti porque eres un aragona Despreciaste a un hombre pobre porque eres carita bonita Despreciaste a un hombre pobre porque eres carita bonita Él siempre anda presidito porque sus padres soledad Él siempre anda presidito porque sus padres soledad Promotor al Perqueño, Ayer Lima, Encanto del Valle Música El día que tú te cases no busques mujer bonita El día que tú te cases no busques mujer bonita Porque viene un par, na, 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 con dinero y te la quita Porque viene un par, na, 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 con dinero y te la quita Despreciaste a un hombre pobre porque eres carita bonita Él siempre anda presidito porque eres carita bonita Él siempre anda presidito porque sus padres soledad Él siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor siempre anda presidito porque sus padres soledad El amor es hiperguesa, aunque lo bote no se da Por malos que se encuentre, siempre acordándose está El amor es hiperguesa, aunque lo bote no se da Por malos que se encuentre, siempre acordándose está L.R. Records, de una